Bien, en la parte anterior había quedado bloqueado el juego cuando fuimos a recoger la cerveza, la cerveza es lo último, ya hemos recogido las piezas, hemos ido a comprar el carbón, recoger en el castillo que ya lo hice también, ahora a ver si me lo marca, no sé si me lo ha guardado, no lo ha patado. Bueno, la razón por la que yo me llamó la atención al juego y lo que hice probar es por este menú, esto de aquí, esto que digas que puedes personalizar todo este tipo de prendas, armas, anillos, yelmo, cofra, cadena al cuello, me gusta este tipo de cosas. Eso por ahí, luego nos vamos a vender y vendemos el queso y regatear. Si ahí me confundí la otra vez y luego quite, alguien me lo dijo en los comentarios y si fue cierto, no me di cuenta. En vez de aceptar hay que darle a regatear. Estoy mirando si le puedo robar directamente. Bien, no está sentada. Esperemos que el juego ahora no muere la última vez. Una cosa que no dije en el vídeo es que no solo crasheó el juego, crasheó todo el PC. Me crasheó el PC, me saltó un pantallazo azul. Dios salve, mi hermosa. Estás mirando bien hoy. Tú también, hermosa. ¿Qué te traes aquí? Tu belleza, por supuesto. Oh, noble señor. Estoy tan honrada como cualquier simple mujer puede ser. Qué buena textura del streaming de esa pared. ¿Y una carta para mi hermosa? ¿Qué más te deseas de tu hermosa? Necesito alemán para el padre. ¿Un pincel como usual? Sí, trajame una carta genial desde el salario. Pero, por supuesto. Pero, por supuesto. ¿Estás? En esta zona. Eh, sí. Fue eso. Fue porque estaba sentada. Mejor no la supo sacar. Es a mí hoy. Puedes pagarme de vuelta esta noche. Sin la pregunta. Aquí vas. Y esta noche tendré algo más para ti. No puedo esperar. Gracias. Tienes algo que esperarte esta noche. Jajaja. Tú también. Oh, eh... Por supuesto. La chica que mi hermano estaba preguntando a ti. Te encantará. Oh. Las posibilidades de robar de ese juego son... Brutales. Es un hombre que hace su cadena robando honestos. Estoy seguro de eso. Seré feliz cuando se ha ido por bien. Pero... ¿Qué en el nombre de Dios has estado con él? Él prometió enseñarme cómo usar una pared. ¿Qué uso sería para ti? ¡Claro! ¡Claro! Suena solo como el padre. Voy ahora. Nos vemos esta noche. ¿Cómo? Tengo algo especial para ti. ¿Qué es eso? ¿Qué sería? ¿Tu favorita? ¡Sabear tus schnapps! ¿En serio? ¡Eres un anjo! Espero que me agradezco más tarde. ¡Pero que lo haré! Nos permite guardar. La primera vez que juega al juego es desde aquí. Está bloqueado lo de guardar y me pedía falta. ¡Snaps! ¡Snaps! Alguna cosa así yo dije... ¿Se instaló mal el juego? Pero como iba autoguardando, no le di mayor importancia. Bueno, se ha quedado congelado otra vez. Este juego es muy poco estable. Los escenarios están chulos. Pero sí que las texturas parecen de un juego de final de Play 2. En muchos casos. Hay que correr porque si no, la cerveza se calienta. Y si no, tenéis que gastar dinero en comprar otra. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo todo lo que quería? Lo tengo. El arco, el hilt y el ale. Podemos empezar. ¡Buen trabajo! Vamos a hacer, pues, son. Bien, bien. Bien. Vamos a ver qué tipo de trabajo el maestro en Sassau hizo para nosotros. Mira eso, lad. Es lo que yo soy de craftsmanship. ¿Qué significa el inscrito? Dandivino. No se vea como cero para mí. ¿Latin, tal vez? El señor Radzig ha pedido. Oh... Este será el mejor刀 que he hecho. ¿Tenemos el charcoal? Bien. Ponemos la forja. Ponemos todo. Personalmente para mí, los gráficos no es un problema. Aún me hiciste un arma. Algo. 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 ¿He got what he deserved? ¿He got what he deserved, did he? ¿You can go and clean up the mess you made And apologise to him? I have a trade to run The German pays well And having my son in the pillory Helps nothing and nobody, least of all the king Do you understand? Yes Look me in the eye, Henry Do you understand? I understand Good And we'll never have this conversation again So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught Making a fool of himself And he still hasn't learned his lesson So, Deutsch Spouts rubbish and water You turn into a common thug You might win a fight with violence But you'll never win an argument Remember, Henry If you want to convince someone that they're wrong Try using your mouth And not your fists Recorda esas palabras Furnace is ready Right, we'll do the grip I'll heat it up And when I take it out You slip the grip on so it fits exactly You know what you're doing Do it Sin guantes Good Once more That's it Done Now file it down So it sits well in the hand I'll prepare the guard Father Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith Making horseshoes in a village? I have my reasons, Hal And here I have your mother and you Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do Life was good under his reign Better than now He built half of Prague A score of castles Had a bridge made over the Moldau And founded a university And all without a war He knew how to rule Better than Wenceslas Better by far But Wenceslas Doesn't have it easy It's hard to step into the shoes Of someone whose life Is born only once a thousand years What about Sigismund? Do you think Charles Would have brought an army Down on his own people Like Sigismund? No Wenceslas may not be The equal of his father But Sigismund He brings shame to the royal name How's it going? 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 It's magnificent Indeed it is I don't know The Lord will be with you My father sent me for those nails No Good day to you, Teresa They're ready You'll find them for me, Hal They're in the trunk In the living room Here if you don't let us It's a great Teresa After the fight Contra the drunk Afraid of the Buenas noches. Disimulado. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to accommodate? I didn't try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us? I see that you almost have it finished. Just need to polish them, Henry will bring it to you. No, I can't remember that. False, I will. Good work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, sir, Isvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. Sir, you're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassar. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green in the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in scallets, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Who say do I, one day? But first, I'd like to see the world. Meet new people. Meet them, or beat them. Meet. Do you have to keep going on about it? Then you've no need to learn sword play. A messenger. He was in a hurry. Let's see what's happened. Let's see what's happened. No, no, no. No, no, no. No, no, no. You do what I say right now. Give the sword to Seretik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Quickly. We have to close the gates. Move. Come on, we're closing. Move it, people. Come on. I'm running out of time. Oh, Henry. Thank God. Get inside quick. We have to shut the gates. Keep running, people. Come on. Mind this for me. Are you mad? You can't go back. Get through the gates. Come on. ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! 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 Find a horse, ride to Talburg, tell them what's coming, warn them. Run by the moats, there's a path down there, jump down from the wall and flee. ¿Por qué en estos juegos nunca te puedes ir de aventura alegremente? ¿Por qué siempre tienen que matar a toda su familia? Me está pensando, eh, parece que iremos a descubrir el mundo tranquilamente sin tener que buscar una venganza. Mira, por el estilo, pues no. Vale. Aldea, familia, todo destruido. Mira, amapolas, eso sería útil, ahora mismo. Pero creo que pararse a recoger flores no es lo más indicado. Para que no tenga excusa, pero bueno, si tienes una excusa. Mira, un juego en el que lo hacen en el... Gracias, tutorial. No he podido verlo porque está pulsando el botón de correr. El Wind Waker, está bien hecho, no matan a tu familia, secuestran a tu... No, no, quiero inspeccionar el caballo, sube al caballo. Bueno, sí que es cierto que secuestran a tu hermana, pero tu abuela se queda tal cual. Y vuelves a visitarla y te da cosas. Te cuentas tus aventuras. Mira, vamos a jugar el divertido juego, esquivar la acequia. No hace que desperce que nos den a nosotros o que le den al caballo. ¿Qué chica? ¿Dónde he tenido la opción de hacer eso? ¿Antes de subirme al caballo? No me caía la acequia. Ya había probado esta parte y en ese puentecito te puedes caer al riachuelo y es muy difícil salir. Muy, muy difícil. Más o menos como eso. Me estoy desangirando. Hombre, no se me olaban más los juegos antiguos. El Street of Rage, ese tipo de cosas. Toda la historia tenía que ver porque habían secuestrado a tu novia. Y por eso te vas a la calle a partir caras. Esa es toda la historia que se necesita. Uff, se está cansando el caballo. ¿Tal rápido me han alcanzado? Me voy a caer. Intento no dar... Los pedazones, pero no me lo ponen fácil. ¿Veis? Se han lanzado sobre mí. Venga, recupera esta mina, por Dios. ¡Qué joven! No he visto ninguna cuando... El único momento en el que he podido muerme fue antes de subir el caballo ahí. Solo vi el caballo. El tiempo para llegar aquí sin desangrarte es muy, muy pesado. A mi gusto esto es un comienzo bastante mal hecho porque... Si mueres tienes que empezar desde aquí. Con lo cual puedo salvar a la joven que decís. Una ventaja. Y ahí tienes que hacerlo, pues, más o menos aprovechando al máximo la estamina y que no te den más flechazos. Si no, es muerte directa y tienes que rehacer todo esto. No mola nada. A ver, ¿dónde está? Estas veces estoy preparado. A ver, creo que no he podido ni ver... A ver, esto es un tocón. Aquí. Tú, valiente. Creo que la mujer ha huido. Vale. ¿Y si ahora quiero huir? Vale. Ah, sigo con vida. ¿Usted le puede envainar la spade? Creo que tengo que dar un golpe y luego no apuntar a nadie y escapar. Porque pelear contra tres sin... Con el personaje en el nivel de no saber utilizar nada como está... Me parece que se nos va de las manos. Mira, la ventaja es que solo con darles un golpe por la espalda la salvamos. Así que lo que tenemos que hacer es darle un golpe y después correr. Pues vaya vista. Yo estaba pendiente del caballo. No veía nada ahí. Finalmente, bajaré por aquí. Es que ese tutorial está hecho para que no se pueda ver. Adiós, pringados. ¿La he salvado? Ah, era Teresa. ¡Corre, caballo! ¿La he salvado? Vamos a volver a jugar al juego de me comeré la acequia. Espero que este caballo corra un poquito más. Bueno, merecía la pena que nos desanglásemos antes. Voy a darle la flecha. Vale, no tenemos flecha extra, así que tenemos. Bien, no me comien la acequia. Antes solo cometí un error, que me atasquee en este camino de aquí ahora. No tenemos flecha. Vamos a virgen. ¿Vale? ¿Mejor? por favor ¿Dicho esa hemorragia? Fuera de mi camino ¡Muchoso caballo! ¡Muchoso caballo! ¡Venga! Bien, nos manda una segunda flecha ¿Qué ha dicho? ¡Venga, que vienen! ¡Venga! 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 ¡Oh, Dios! ¡Jesús, Dios mío! ¡Venga! ¡Help! ¡Helps! 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 ¡Quickly, todos! ¡Get your asses here! ¡Aaaan! ¡Loose! ¡Helps! 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 ¿Quién? 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 Un gran army. Y no eran Cechos o Alemania. ¿Quién? No sé. ¿Quién? 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 No sé. Eso sí que no es nada típico de Francisco. ¿No me deja ni ir a la aventura? Pues los mata. Simple. Todo hecho. Estabas suerte, Lado. El arroa se perdió la cadera. It only needed bandaging and I've done that often enough before War is a good teaching Can you stand? There you go, as good as new Thank you If you idle, there's nothing better to do Get back to work You'll have to speak to Lord Divish Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robart Tell me, boy What exactly happened? Did you see the insides of the attackers? Were there any more survivors? Sir, um I don't know what army it was But it was huge There were dozens of banners flying on the hill above Scalets The ones who did the slaughtering spoke a strange language They burned Scalets to the ground But a lot of people took refuge in the castle I wasn't quick enough And as I fled, they shouted from the battlements That I should come and warn you The soldiers the boy didn't recognise They could be those Cumans of Sigismund's It's said they came to Hungary from the east And now they're the core of his army Sacking Kutenberg Must have given him a taste for stolen silver Scalets is a small castle, sir If Sigismund attacks, they can't hold Indeed, Sir Robart And our small garrison would be no help Even if we could risk sending them Do you think we're next in line? Maybe What's your name, boy? I'm Henry Son of the Scalets blacksmith I know him Did he make it inside the castle? I'm sorry It's in God's hands now No one else can help us Anyway Thank you For risking your neck to warn us Robart, take care of Henry Make sure he gets something to eat And some rest Yes, sir And Get all the people inside the gates We have to prepare for the worst Make all the necessary arrangements As you come answer No, I'm sorry Move me Estamos en Thalberg Ya si comienzos Si hiciese un juego así tipo de aventura Así rollo medieval fantástico Iría a un nivel más grande Haría que empezases y que fueses directamente El jefe final del juego Empezases en la pelea contra el jefe final Manejando a unos héroes Que van a pelear contra ti Y te acaban derrotando Y cuando te derrotan Pierdes todos tus poderes Sobrevives Imaginaos que eres un demonio Algo así Sobrevives Y Te quedas convertido en un demonio A nivel muy inferior Y luego Como no tienes ningún poder Tienes que ir poco a poco Recuperándolo Pero vas encontrando tu humanidad Y te haces bueno Ese sería un comienzo interesante Empezando directamente con encontrar Con Ejecutar tu venganza Contra los que te derrotaron Y te quitaron del poder Pero luego Acabar encontrando la humanidad ¿Dónde? Ah bueno, espera Será por aquí Ya tenemos hambre Y sueño Antes no teníamos sueño Ahora hemos descubierto Que tenemos sueño Esta es una zona privada Vale, me voy Sentarse o podemos comer algo aquí No podemos beber Sentarse no Y esto es forzar Me imagino que todavía no Se está quejando de sueño Con lo que No tendremos sueño No necesitaremos dormir aún Lo que sí que necesitaremos Será comer Para el juego Es incapaz de subir De 20 frames No mira, 28 Esta zona parece que funciona Un pelín mejor El numerito arriba A la izquierda Son Los frames Si tenéis curiosidad ¿Tiene mapa el juego? Sí Tiene mapa Si pulsas Abajo Y RRR Puedes ver el mapa El cual no te ayuda Nada A mi gusto El mapa es nefasto Te ponen Arriba la brújula Con lo que puedes más o menos Calcular la dirección Pero es muy Muy fácil Desorientarse Si este juego Es un minimapita Sería mucho más cómodo Que la brújula esa Esa brújula Es muy Desagradable Me voy a morir Intentando bajar A ver Por ahí he visto Que se baja Quita, hombre Por aquí Me estoy mareando ¿Dónde está la cocina? He ido a la cocina con él Fea, te sigo, te sigo Tranquilo Hace paso Le dices Feudan Feudan No lo conozco Mola comer en platos de madera Sopas Y caldos You can go and rest With the grooms And out of Aire No, that won't do Sir Robard After all he's been through He deserves a proper bed Let him sleep in a lodge In the courtyard Certainly, m'lady Young Henry here is overwhelmed by your generosity Yes, 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 yes Thank you, m'lady May God reward you for your kindness Eat up now You're incapable hands So, I'll leave you to it Good night 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 Si, ese día When you've done You can sleep in the bedchamber In the courtyard lodge And don't forget to take off those filthy boots before getting in the bed Con lo bonito que es llenarlo todo de barro He aprendido cocinas Pues, creo que creació en el minuto 40 Así que llevamos una hora y media aproximadamente De juego Pues come Así no es como se come ¿Qué haces con el plato? Pude lentejas Comer Vale Contento Patasado Uff Espero que no esté Arukar por aquí Rápido, antes de que nos vea Tengo cero de diálogo Bien, ya no tenemos hambre Ahora mango las manzanas Eh, eh, eh Que se está durmiendo encima También no termina de mangar cosas Yo veo nada más que para mangar Cocinar objeto He podido cocinar objeto Y puedo meterlo Puedo robar el fuego Pudo robar el fuego Tranquilo Henry, tú puedes Tú puedes ir robando Las prioridades son las prioridades Vamos a hablar con la lugareña No, no está bloqueado en 30 frames Es que Va mal Algunas cintas van a las 60 El juego a veces va a 12 Bueno, a 12 no ha llegado tanto La primera llama Es que con esos iconos No sé realmente cuánto sueño Y cuánto hambre tiene Era mucho mejor en el Subnautica En el Subnautica Era un circulito y veías Cuando estabas al límite A ver Bajonazo de frames De 10 segundos Es habitual en este juego Ya estoy acostumbrado La primera vez que leí que iba a crasear Luego ya vi que es algo Normal ¿Qué haces en mi cama? Esta no es mi cama Esta no es mi habitación ¿Será esta mi alcoba? No quiero sentarme Quiero dormir Bueno ¿Y cuál es la cámara? Espera Hay una Vamos a intentar ir hacia ella A ver si aquí no va a ser A ver si aquí al menos parece que vamos hacia la No Esta no es Parece que empezaba en italiano O sea Te estás durmiendo encima Pero ¿Qué quieres que le haga? El mapa de este juego apesta No se puede poner zoom Como para encontrar No sé ni qué soy yo Sé que tengo que ir a la A Pero no sé ni qué soy yo Creo que soy esto A lo mejor está en el nivel de abajo Debe ser en el nivel de abajo Aquí arriba Ya he comprado las habitaciones que había visto Y no me he dejado dormir ahí Así que se lo hago por aquí Voy a ver una cámara Cuando sprintas no te deja cambiar la dirección Me quedo a dormir en el pajal Bien Hemos llegado Vamos a quitarnos las botas Fuera 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 No quiere quitárselas Será en inventario Más que en jugador Ajá Vale A dormir Una hora no da No creo que haya nada que hacer de noche Así que Saciedad Tenemos un nivel de saciedad Y de energía Es que no es la mecánica Hasta el sueño No creo que sea No creo que sea Hoy el patrón se va a deslizar Están en el agua Si veas algo Se veas que sea De la manera Reporten Está en la acción Lo entendí ¿Fue En mitad de la noche Es solo lo que necesitas para ayudarte a dormir Mi señora... Gracias No te deberías... Podría haber enviado una oración Me iba a ir Pero para decirte la verdad No podía dormir Pensé en ti mientras diciendo mis oraciones ¿Qué es lo que hubiera para ti? 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 Gracias 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 ¿Qué es lo que hubiera para ti? Bueno Ahora Henry Sé que todo es nuevo y extraño para ti Pero quiero que te sientas aquí No te preocupes nada Excepto mejor Dios sabe que has estado en una oración terrible I know what it is to be left alone in the world Although your loss is much greater Sí, está hecho un conquistador Bianca, Enriqueta, esta Cuenta historias ¿Cómo es que es alto lo de tirar excrementos a las paredes? Amiga Bianca, voy a cobrar una deuda, Enriqueta, no, eso no Bueno, las tres opciones y el límite de tiempo Podría haber empezado Enzo, no, en la trompeta y vimos el ataque La que llevo en el cinto ahora mismo Que está atravesando la espada Ah mira, puedo ver su nivel De esto Veo que haciéndome el chulo no funcionará Así que tengo que hacer Es la del corazón ¿Cómo la hay? Esto Éxito Vi humo en el horizonte Porque eso está mal No lo sé, pero tenemos que decir Era una horda Pero así no nos fijamos en ningún estandarte Adiós Jimmy Eso yo no lo vi ¿Cuándo vimos eso? Esa parte me la perdí Ella estaba en la ciudad Surrounded por Sigismund butchers Y luego yo vi el golpe de un humano Después de otro Y nunca vi el fight como eso Pero entonces el líder de Sigismund's raiding party A knight en full armour Saw a father Y charged a him Pero entonces el líder de Sigismund's raiding party A knight en full armour Saw a father Y charged a him Y cut down mi padre Without a thought Y luego he turnedo a mi madre Y he murdered her In cold blood You poor boy May the lord have mercy On their souls I ran to the castle Like our neighbours To take cover But I didn't make it I had to find another way To save myself The men on the battlements Called down to me To flee to Talmberg And warn you I was lucky I knew A concealed path Around the castle I needed a horse To get to the safety Of Talmberg And to warn you all And with all that was happening You thought of others Like a good Christian Then I heard a scream It was Teresa The millwens She'd been caught By a gang of human savages Who planned to violate her I had Sir Radzik's sword And even though there were Several of them And they were better armed I had to try and save her I wanted there to be At least one person I've helped And I succeeded Even though it almost cost me my life After that I stole a horse From them and rode off Like a valiant knight I'll never forget the horror It will haunt me For the rest of my life That's terrible How could something like that happen? God alone knows Why he lets such things happen You poor boy I understand your grief But God is not to blame For the ills of this world That is the work of Satan And those who do his bidding Those who are corrupted By greed Envy And pride You must not lose faith Whatever life brings Fate Has not been merciful To me And my husband either Although in comparison To the horrors He went through I was young When I married my husband It was my father's wish Divish was a lot older than I But A woman must bear her lot Shortly after our marriage Before I even got a look At Talmberg The castle was stormed And my husband was imprisoned Really? My husband had some quarrel With Sir Havel Medec of Valdeck Who decided to resolve it By force He stormed the castle Burned down the village Of Prislevets And killed many of our men Even the old Chamberlain He imprisoned my husband In the castle And put his own garrison There Well, con un poco de suerte Probablemente nos persiguieron A nosotros Luego So Interrumpir los espadazos Y echar a correr En un caballo Les llamaría la atención And All of a sudden I was left alone With Sir Robert We didn't know what to do We went to Prague To appeal to the king And sought help from Divish's friends But All to no avail We tried for years But it seemed I was destined to be left alone And my husband To go to jail In his own castle In his own castle In his own castle Olvidado Years you say? Seven years That's how long it took Before Havel Was condemned As an enemy Of the crown And even then He refused to surrender The castle And release my husband In the end I raised the money To pay a ransom And only then By the grace Of Lord Jesus That I finally lay eyes On my husband Once more Seven years And was Havel Punished for it? Never And after seven years My husband Returned to me An infirm Old man Sir Divish Seems like a good Strong man Certainly Only He has many concerns He had to rebuild Talmberg After he was released The king appointed him Burgrave of Prague Castle And he was very busy He had no time For me at all But at least We were in the city And there was Something going on And now We're here Malady You're still young And beautiful Your best years Are still ahead of you In the middle The king of the king Would that that were true Lad Would it were true But what am I doing Bothering you with this You have troubles Enough of your own I'll go And let you sleep I enjoyed our little talk Henry Good night And God bless Good night My lady Seguramente No, porque yo no tengo Ningún sonido de estática No sé de dónde Lo puedo estar capturando Lo siento Pero el minor está sonando Pero el minor está sonando Ah, ah, ah. Alpha Sonja. Don't be coming. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is that? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scalets. ¿Vale? Una partida guardada. No sabemos al menos que ahí tenemos un checkpoint. Por Dios, no veo nada. Imagino que será por aquí. Este no parece estar muy cerca de la A. Espero que no se enfade porque estoy en la zona privada. Me han mandado. Vale, me voy. Ahora las almadenas. Tendría que ser eso de ahí delante. Pero desde aquí ya abajo. Quiero perder las almadenas antes de acabar. El mapa no me ayuda. No, la brújula. Qué pasillo más curioso. No sé si vosotros veréis algo pero yo no veo nada. Por ahí tampoco era. Ahí solo se puede subir a esa torre en la que no nos quieren. No sé si vosotros ven. prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heave my commands and all will end well. Uff, 12 frames... Dios santo! Why would Sigismund advance on Thalmburg in the night, especially since he's lost the elements of surprise after the raid on Scalas? Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Scalas to spy on Sigismund, said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle, and Sir Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did this boy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a helluva lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Yes, we will. 8 frames... Dios santo! Well, this is an intro. This one, no uses any engine engine, with which he was at 60. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions! Who else, Ramal? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He's right here. What are you doing up so late, Jivish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Ramzig, you didn't exactly pick the best time we're outing either. You're in a big hurry? It was a bit of a scramble, alright? Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old grandad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left a storm in the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The lord be praised. We would have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tambor? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, there's no call to attack you. What would you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there will have a better chance of defense. And enough room for all of these people. The lord have saved. Injusticia. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to the Scalics. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses roting in the street. I'll join you once I take care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir. Quiet. I'm sorry about your father. But getting killed as well won't help him. Divish. Make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quiet and down. Not to worry, friend. And anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel or Balding. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend. And good fortune. Give my regards to Sir Hanish. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. No. Move out. Anywhere, people. Move out. No. There's a short base for it now. No. 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 Hay patroleros triplos. Sorte los guardados entre ustedes como siempre. Y si encuentro a alguien jugando, jugando dice o sacando, me romperé todo el cuerpo en su cuerpo. Quiero que tengas un vistazo en todo lo que cerca. Sigismund seguramente ha enviado a los espacios, y probablemente a los hombres también, para seguir a la gente Skalitz, ahora que sabe que han fugido. Mantén sus ojos abiertos, y reporte todo a mí al mismo tiempo. ¿Entendido? Recuerda cómo va a bajar un torch y luego lo ha vuelto a levantar. Dime. ¿Qué has hecho para mí? ¡Explendido! Y no te preocupes. Te diré a los hombres que te levanten más tarde. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno, cuando no hay NPCs, no hay agua, no hay antorchas, el juego tiene una tasa de frames más normal. Eso es lo que hay que hacer, hay que quitar todos los eventos del juego. Entonces funciona bien. ¡Oh, luces! ¡Las luces nos bajan! y salvaron sus sujetos. No lo ves muy poco. Él fue suerte, ese gran cajón. Pero eso es solo eso. Algo que pasa con la oportunidad, y si lo ha vuelto a tu aventura, no hay muchos de los hombres que están pensando tan rápido. ¿Qué piensas de la flota? Lo digo, él fue suerte. Pero eso es solo eso. A lo mejor así no sube más el teatro. A lo mejor así no sube más el teatro. Todo son zonas privadas. Necesito un parche de lanzamiento. Que al final no ha tenido. Un parche de lanzamiento. Es un parche de lluvia. Deja que sea tu primera mirada, ¿eh? No creo que nada de mucho estar sucediendo hoy. Puedes simplemente leanar sobre la pared y esperar hasta la mañana. Te mostraré lo que es lo que. Me lo haré. Gracias. Vamos a ver si guarda justo cuando amanezca. Pues este juego necesita ese parche de lanzamiento que todavía no lo han puesto. Todavía un pelín justito. Ya he estado oyendo que funciona bastante mal en casi todas las plataformas. Ahora, por ejemplo, está mucho más estable. Tiene alta frames. No parece que vaya a pasar nada importante. Así que creo que aquí nos vamos a quedar. Es una pena. Porque realmente lo que hemos visto en el juego es el prólogo como tal. Ah, mira. Esto se refería. Podemos hacer que pase el tiempo directamente pulsando un botón. Apenas hemos visto mecánicas del juego del rol de verdad. Esto es solo el prólogo. Vamos a esperar la hora. Por ver si nos dicen algo especial. Venga. Avanza. Ya no llueve. Ya no llueve. Ya no llueve. Pero no tiene mala pinta el juego. En absoluto. Las mecánicas de los diálogos. Eso de ver en diferentes valores que tengan los personajes para hacer las conversaciones de hacia un lado o hacia otro. Parece chulo. Parece interesante. Y lo que es la ambientación parece estar muy lograda. Mucho más denso. Si tiene pinta. He oído cuanto tiempo han estado preparando este juego. Pero por como muchos lo comentan. Hace tiempo que se está oyendo hablar de él. Pues aquí nos quedamos. Gracias por haberlos pasado. Y no sé si. Creo que esperaré a que salga el parche y sea un poco más estable. Porque eso de jugar a 10 frames. Me parece que mata bastante la gracia de que al menos vosotros podáis verlo bien. Ya que se ve muy mal a 10 frames. Prefiero esperar a que sea un poco más estable cuando saquen un par de parches. Y entonces seguir jugándolo. Bueno. Gracias por haberlos pasado. Y hasta la próxima. Que tengáis buenas noches. Gracias.